Enlace noticias consultó al rector de la institución educativa John F. Kelly y Francisco Saavedra sobre el inicio del calendario académico 2021. Efectivamente vamos a iniciar el 2021 con el trabajo en casa. Para nadie es un secreto que en Barranca Bermeja entre el 40 y el 45% de la población estudiantil, de las familias que tienen hijos estudiando, no cuentan con conectividad. Eso significa que nosotros tenemos que hacer un trabajo de manera alterna en el sentido de que con quienes tienen conectividad, pues trabajaremos con las plataformas institucionales, el trabajo se hará mediante ella y quienes no tengan conectividad, pues lógicamente el colegio tendrá que suministrar unas guías académicas donde se encuentre todo el contenido programático y los estudiantes puedan realizar desde sus casas. El docente pidió a la comunidad educativa entender los motivos que tienen para continuar de esta manera de forma virtual el inicio del calendario académico. Iniciamos nosotros nuevamente el trabajo de esta manera. Se hace necesario que en el país las condiciones mejoren para garantizar así la vida, tanto de los estudiantes como los padres de familia, los docentes y todo lo que tenemos que ver con las instituciones educativas. Saavedra se refirió a la muy mencionada alternancia y dijo que por ahora solo en el sector rural podría darse. Barranca Bermeja, los rectores de los colegios oficiales hemos decidido que no estamos en condiciones de estar en ese proceso de alternancia. Al parecer, creo que algunas instituciones del sector rural sí van a iniciar con alternancia y quizás eso obedezca al número de estudiantes que ellos tienen y también quizás al problema de conectividad. Desde este martes inicia entonces el nuevo calendario escolar de Barranca Bermeja en el año 2021.